Y nosotros somos los originales Reyes del Guapango ¡El Ticero de Linares! La boda la celebraban en la selma del coyote La boda la celebraban en la selma del coyote Estaban los guajolotes, cantando bien asesote Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándole el selmitote Hoy se casó en Huitlacoche Con un norraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Ya estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un mal paro, rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero Y dijo su compañero Hoy se casó en Huitlacoche Con un norraca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron Varios estaban muy muidos Como no los invitaron Varios estaban muy muidos Abajo de un patecito Habiendo escorrecaminos Arriba de una fielota Estaban en una fielota Estaban en unas fielotas Echándose una grandota Hoy se casó el Huitlacoche Con un norraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban La boda la celebraban Y esto es Desde la capital mundial del Guapango El Quisero De Linares Ay que bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay que bonito es volar Ay que bonito es volar Ay mamá Para venir a quedar En los brazos de tu hermana En los brazos de tu hermana Hasta quisiera llorar Ay mamá Me agarra la bruja Y me lleva al cuartel Me vuelve maceta Y me da de comer Me agarra la bruja Y me lleva a su casa Me vuelve maceta Y me da calabaza Y dígame Y dígame Y dígame usted Cuantas criaturitas Se ha chutado usted Ninguna 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 No ve Que ando en pretensiones De chuparme a usted Ay que bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay que bonito es volar Ay mamá Para venir a quedar En los brazos de tu hermana En los brazos de tu hermana Hasta quisiera llorar Ay mamá Me agarra la bruja Y me lleva al cuartel Me vuelve maceta Y me da de comer Me agarra la bruja Y me lleva a su casa Me vuelve maceta Y me da calabaza Y dígame Y dígame Y dígame usted Cuantas criaturitas Se ha chutado usted Ninguna 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 No ve Que ando en pretensiones De chuparme a usted Y esto es El Chicero De Linares Amor de la vida mía Yo te decía Cuando eras mía No se lleven mis amores Y eres tan mella Como las flores Pero a quien llegó a tu vida Y me robó lo que más quería Y ahora voy por la vida Y sin tu cariño No habías querida Amor de la vida alegre Que no temprano Todo se pierde Amor de la vida alegre Como se vive También se muere Perdí lo que fue mi anhelo Por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo a todo Pero aún queda el recuerdo Nos conocemos de niños Está creciendo nuestro cariño Jamás nos imaginamos En la trampa del destino Sabía que te perdería Al presentarte aquel amigo Sabía que te perdía Tu mirada me lo decía Amor de la vida alegre Tanto temprano Todo se pierde Amor de la vida alegre Como se vive También se muere Perdí lo que fue mi anhelo Por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo a todo Pero aún queda el recuerdo Amor de la vida alegre Música 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 Y esto es Música 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 Y nosotros somos Música 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 ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Música 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 Hechicero, hechicero de Linares Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Racata con chinchilla y el gallo sube Y echa su polvorete, racata con chinchilla y el se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Racata con chinchilla y el gallo sube Y echa su polvorete, racata con chinchilla y el se sacude Ya verás paloma que no hay gallina Que a ti te coma, que no hay gallina Que a ti te coma, que no hay gallina Que a ti te coma Y seguimos siendo los reyes del Guapango Hechicero, hechicero de Linares Voy bailando este Guapango que se llama El Mojirito Voy bailando este Guapango que le gusta a mi amorcito Con las botas que yo traigo siento el piso suavecito Agarramos la parranda por la noche y todo el día Bautizamos a mi alcano que cumple un mes más de vida Me ganché con mi compadre y aquí andamos todavía Que bonito es el Guapango, bajo el sexto y acordeón Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón Con los dedos por el cicero voy cantando mi canción Mañana voy al rodeo, voy a montar al veneno Me gustó con ese toro, porque donde está el dinero Dedicado a Mingo Chávez que es amigo muy sincero Agarramos la parranda por la noche y todo el día Bautizamos a mi alcano que cumple un mes más de vida Me ganché con mi compadre y aquí andamos todavía Que bonito es el Guapango, bajo el sexto y acordeón Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón Con los dedos por el cicero voy cantando mi canción Con los dedos por el cicero voy cantando mi canción Y esto es desde la capital mundial del Guapango El Quicero de Linares De tierra norteña vengo, de allá les traigo mi canto Al alumno soy de la vida, la vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra me enseña a gozar volando Lo mismo por las alturas que abajo suelo rozando Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta nos conocí, ser amando a poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso, despisar a una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo, enseñó con su silencio A charlar la lengua a un nudo antes que hablara al momento Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta nos conocí, ser amando a poder Soy como quiero ser Soy como el otro amañado Que cuando mira por tranca No tiene rienda ni encierro por ataques de la tranca De tierra norteña vengo, de allá les traigo mi canto Respeta hasta el más zumbi, de mí del más diablo me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta nos conocí, ser amando a poder Soy como quiero ser Y seguimos siendo los reyes del Guapango El chiquero De Linares Este es el gallito giro que viene desde Terán Este es el gallito giro que viene desde Terán Y al gallito se lo lleva, el del caballo a lanzar Y al gallito se lo lleva, el del caballo a lanzar Este es el gallito giro que viene desde Saltillo Este es el gallito giro que viene desde Saltillo Y al gallito se lo lleva, el del caballo a Tordillo Y al gallito se lo lleva, el del caballo a Tordillo Y al gallito se lo lleva, el del caballo a Tordillo Y al gallito se lo lleva, el del caballo a Tordillo Y les dice la gallina, no lo estén martirizando Y les dice la gallina, no lo estén martirizando Y les dice la gallina, no lo estén martirizando Y les dice la gallina, no lo estén martirizando Soy puro tamaulipeco, soy puro tamaulipeco Primo hermano del cuerudo, de Reinozatamaulipas Tengo una gallina abada, tengo una gallina abada De Reinozatamaulipas, de Reinozatamaulipas Señores, traigo un saludo, soy puro tamaulipeco Soy puro tamaulipeco, primo hermano del cuerudo, de Reinozatamaulipas Tengo una gallina abada, tengo una gallina abada Que siempre ha estado juleja, de tanto estar en el nido De tanto estar en el nido, tiene su colita chueca Tengo una gallina abada Tengo una gallina abada, tengo una gallina abada, tengo una gallina abada